No te despiertes amor Ya no puedo vivir, no, no Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto como flor en el huerto ese amor por ti Mañana dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname si me enamoré y se acerque de ti Esta vez quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón o mis sentidos llevando el timón Sin que haya ningún retraso ni premura en la ocasión A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo vuelo sin error Al arde consciente ya contra el reloj Una cordia sangre fría de perfecto amor A la vez tú y yo Yo te mido simultáneos en la habitación Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo llegando al amor A la vez tú y yo A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo vuelo sin error Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo a la vez tú y yo Para amarnos Para amarnos Música Siempre intento de mi mente desprenderla Para amarnos Música 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 Eres tú, mi antidoto y veneno Y sé que estoy poniendo en riesgo mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones en nuestra relación Me mata, pero me gusta Como droga que me agarra y que deseo Eres tú, mi antidoto y veneno Y estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres tú, mi antidoto y veneno